Mi gente, que es lo que es, ya tu sabes quien es, Talbertico Y vendremos con un video de reacción nuevo Ya empezó la vaina, mi gente Anuel le hizo una tiradera a Coscuyuela Lo que estaban todos esperando Porque además se tiraban por las redes sociales Y vino, coño, cuando es que se van a fucking tirar de verdad Canciones, canciones Vamos a ver como está esta canción, mi gente Por lo que he visto en las redes sociales Parece que no está tan buena Porque yo he visto muchos memes Y fotos de como camisetas De recordatorio de Anuel Como que lo van a enterrar O cosas así Y mira, pues entonces no está tan buena Solo le digo algo a Anuel Esto tiene que ser bien duro para tu poder ganar la Coscuyuela Porque Coscuyuela es uno de los mejores escribiéndome Bueno, estamos viendo que estos son los Instagram Live Que Coscuyuela suele hacer, tu me entiendes Y le preguntaban a Anuel, Anuel Y él hablaba así a Anuel Y él decía, yo Anuel Que esto que lo otro Que Anuel venía para mi equipo Que Anuel va a meter mano Y todo eso Y de repente Todo cambió Y mira lo que hay ahora Una tiradera para Coscuyuela Y Coscuyuela si tira para atrás Está picante Vamos a pararlo ahí Deja en su bulto Deja en su bulto Anuel Deja en su bulto Que tú matas gente Que tú esto Que los otros Ninguno de los traperos de ahora Que hablan tantas vainas Que matan gente Matan gente De verdad No sé Ustedes no matan gente Ah hombre Hubieran estado presos ahora mismo Hubieran estado en la cárcel Tú que ahí está en la cárcel Fue por tener pistola Pero no mataste a nadie O sea que deja en su bulto Dice que yo mato gente Mejor decir Yo mato gente en la música Yo mato gente en tiradera O algo así Pero Que va a matar gente Van a estar ahí mucho En los comentarios Los fans de Anuel Como siempre Oh no Estoy obsesionado de ti Albertico Esto es solo mi opinión Todo lo que yo hago aquí Es mi opinión Si a ti no te gusta Vete de mi canal Y punto Yo no me voy a quedar En favor de una persona Cuando yo haga las reacciones Yo hago de las dos partes De los dos lados Y doy mi opinión Si no te gusta Pues lárgate de mi canal Y punto Si vamos a matarte Y ahí me va a enterrarte Y Lucifer va a buscarte Traicionaste mil veces A que no cabrón Y tú eres bugarrón Y tú te clavas a los patos Y siempre aparentes las redes Que tú eres un matón Y tú choteaste a Gina Y en el tribunal Hasta hiciste una declaración Y así de puta te abatadeo Por el culo cabrón Tú eras este maricón Hay que parar aquí Él dijo ahí Que traicionó a Kendo Que habló de los maricones Y dijo que choteó A la ex esposa de él Y le puso una demanda Y que ella hasta debole daba Pero ey Me gustó eso ahí Me gustó Y el beat como que pega Oh my god Suena duro Suena duro El hijo dejó solo a un tipo ahí Le quitaron la prenda Eso que parece que se le ocurriendo No sé Déjame saber Si tú sabes La persona que le dijo ahí Yo no sé De esa parte ahí No te he informado De esa parte Pero se ve bien duro Como está la foto ahí así Ganó como que Con la cara de enojado Así guillado Y su pollinita Mi pollinita Cabrón canito Te dio una bofetada Y tú te pasas roncando Pero mi cuarenta Grita como Ay capra Que la Mercedes cuadra Te vamos a pillar Y te vamos a poner a llorar Y compramos sin rifle Y matamos a todo el mundo Que me tranquen en el catraco Y te bofetearon En el camerino del cholo Y nunca hiciste nada Mierda cocuyuela Te callan la boca ahí Te dijeron que te metí En una bofetada Y tú no hiciste nada Te quedaste de pendejo Si es verdad Yo no sé si eso es verdad Pero si es verdad loco Te quedaste de palomo Palomo ¿Por qué? Porque siempre hablan las canciones Que son los duros Que son los más Tiger Que son los más gangsters Y si te dejaste dado Una galleta Y no hiciste nada Digo A menos que fue una mujer Que te la haya dado Ahí Déjame arreglar eso ahí A menos que fue una mujer Pero si fue un tigre Hombre Tú le vas a tener miedo Métele una Si te da una galleta A mí no me gusta Que me tope en la cara A las prisiones Como Cali Y tú no eres un delincuente Y que al novio Un beluso Él te dejó Alti inconsciente Cabrón Tú eres pato En tu casa Tú te ponías Los bikinis de Gina Y aprendí a Bueno ya Miren la cocuyola Yo no sabía Esa parte de ti Que te ponía Los bikinis de Gina Ahí hombre Eso era ahí ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo mi amor? Está cómica Está cómica La tiradera Vamos a seguir Escuchando Ha tirado Un par de punchlines Pero también Como weak Tan como Como débil Vamos a ver Si él le sigue Metiendo ahí Por eso fue que yo vi Que Anuel subió Una foto Con la ex esposa De él Fue Ella le estaba pasando Toda la información Que él necesitaba Saber Para escribir Esa cancioncita Y tirarle a este Ya yo veo Porque Anuel Inteligente Anuel Anuel Pensate bien Pensate bien Ahí te juzgó Un tomo de la esposa De él Para robarle Toda esa información Y escribirle aquí En la tiradera Una pregunta Una pregunta Los Totico A mí me llama ¿Qué le importa Que los Totico A ti te llame? No lo coja mal Pero es una pregunta ¿Por qué cambió así De que mi Totito Hablando de cosas Si es una tiradera? O a menos que sea Una canción Y ahí le metió Un par de partes Así la tiradera Algo que si yo estoy viendo Mucho aquí Y yo me imagino Que esto también Lo han visto Él está hablando Mucho De que me compré Pistola Que me compré Una pistola Que me compré Una pistola Y que me compré Esto Y que tengo Esto Y que te lo voy a vaciar Te lo voy a vaciar ¿Dónde están los punchlines? Tira para los punchlines Cabrón Tú nunca has enterrado Los soldados caídos Que hay enterrado Los cristianos Me quieren ahorrar Porque dicen Que yo tengo Muerto trepado Pero yo soy un demonio Y el día que me maten Eso va a ser un día feriao Brrr Eres cabrón Ya no está corriada Para defenderte No vengas a estar poniendo Así en rascabicho Hablar en tu canción Como si me tieran fe Cabrón Porque me les voy a cagar La madre a los cien Te acuerdas Es algo que yo vi En las redes sociales No sé quién fue que lo hizo Pero es como un grupo Así De allá de Puerto Rico Que amenazaron a Anuel Que si va por allá Que le van a vaciar Todos los cartuchos Que esto que los otros ¿Quiénes son esas gente? Mi gente Son de verdad Picantes Y también vi otro video Que eran de eso mismo Hablando como que Anuel no lo quieren ver aquí Que si lo vemos Lo vamos a entrar a tiro Pero lo que más me dio Risa a mí Es que hay un niño atrás No sé si es que era Mayor de edad Pero se ve como niño Pero se parecía un niño Parecía un chamaquito Como de 16 17 años Y yo loco Pero tú apenas Te has chingado a una tipa ¿Tú crees que tú Vas a pegarle tiro a alguien? Él ahí No que te voy a entrar a tiro Que si yo Que el chamaquito atrás Yo hasta a mí Me dio risa Pero no sé Déjame saber Y después yo escuché Que yo dije Que lo agarró la policía Después de ese video Algo así Infórmame ahí En los comentarios Pero la verdad Que me dio mucha risa Un chamaquito así Amenazando a alguien Digo pero espérate Espérate Hay chamaquito también picante Hay chamaquito fuego Que no le importa nada Que te metí a tanta perco Que te estriñiste Que no podías cagar Y una te tuvo que meter Una peinilla por culo Cabrón Que estabas gritando Una llora Cabrón Las cabichos ¿Te acuerdas Cuando te iban a meter En el acuario Cabrón Que te fuiste corriendo Y dejaste a muer Callizor Y le quitaron Todas las prendas Pues cabichos Chotayuela choteó Tú te quedaste Pa los tiempos De Santa Cruz Y me viste en la voz Porque choteó Cuidado Él dijo Digo que él se quedó En los tiempos De Santa Cruz Santa Coscu Esa tira De la funeratura Y Digo que viene La segunda parte Por ahí Ustedes creen Que Coscuyola Debería tirar La segunda parte Hacerle caso a Noel Y tirarle la segunda parte O ignorarlo Y seguir con lo de él Pero para mí Esto es por diversión Para mí Que ellos todavía Siguen siendo pana Y lo están haciendo así Para llamar más fama Entre los dos Y esas cosas Eso es lo que yo creo ¿Qué tú piensas de eso? Déjame saber ahí En los comentarios Y tú eres un sapo Tú te buscas Sin negociar Con fiscalía Y dale gracias a Dios Que esto es miel Que música Porque si no te moría Coco cabrón Tú me mamás el bicho Y también que me lo mamás el chale Y tú roncas Que tú matas gente Y tú trabajabas en Banco Popular Que tiene que ver Banco Popular Con eso Hay gente que ha matado Gente que trabaja en eso Tú nunca sabes Déjame callarme Déjame callarme No le paren a esto Mi gente Y genio te escribe Y lo recrutaste Porque Alcalo iba a votar Te enamoraste la dominicana Y el pana tuyo Te la puso a brincar Y cabrón Tú dejaste a tu hijo por muerto Y te lo hubo empezar a criar Eres cabrón Yo te reviví la carrera una vez Y ahora te la voy a revivir otra vez Te acuerdas cuando te la reviví Cuando yo estaba preso cabrón Oye Él estaba hablando ahí Que le va a revivir la vida Como cuando Se la revivió Cuando hicieron la canción Dike de 23 Que fue una canción bien dura Y la parte de Cosculloa Estuvo mira bien dura 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 Picante Como yo digo Y la verdad que esta tirada Esta guerra Así me sorprendió Porque Yo escuché esa canción Y todo lo que Cosculloa Hablaba a Danuel Que van duros Que van picantes Y eso Y de repente Así ya di que son enemigos Y se están tirando La verdad que me sorprendió eso No me sorprenda a mí Danuel y el dominio Porque el dominio Le tira a todo el mundo Pero Cosculloa y Danuel No sé A mí el trabajo Me lo envío un mexicano Yo le compré Los blancos de los colombianos Los federales pendientes A los que me ganan Yo me voy a morir Con mis pistolas en la mano Aquí tú vas a meter en un baúl Aquí tú vas a ponerle un manto azul Aquí tú vas a sacarlo Una puta Me endemonié Me compré Diablo Que de hecho Esa canción estuvo picante Me gustó que vino Con ese ritmo Ahí Él está hablando ¿A quién tú va a enterrar? ¿A quién tú vas a hacer esto? Que tú no vas a hacer nada Que te estoy llamando Bien pendejo Amiguitos míos Nosotros nos curamos Todos los días Con esa guerra De Anuel y Cocuyuela Oye La verdad es que Está bien cómic Esa guerra Siempre nos pasamos riendo Nos pasamos información Y eso Ella me mandó una foto Espérate No la voy a poner Porque no quiero que No sé si quieren bloquear Si la van a bloquear o eso Eh Cocuyuela Mamándole el bicho a Anuel Y nosotros siempre Nos podemos curar ahí Uhhh El Undertaker Kobe es los Lakers Saben que Kobe rompía Es los fucking Lakers Aunque viene Lebron por ahí Tú sabes que yo soy fanático de Lebron Los fanáticos de Lebron Dejan en los comentarios Dejen la coronita Y el emoji de la coronita Para yo saber Quienes son los fanáticos de Lebron Los fanáticos Pacanos míos Ey mi gente Viene mi placa por ahí Hoy me llega Estoy contento Yo estoy contento Estoy contento Eso que pasó Los otros días Estuvo bien cómico Que una conversación Que Cocuyuela tuvo Con un rapero Ahí gay Un trapero Ahí gay Yo no sé Quien Diciendo Que te haga pasar Por qué sé yo Quien Que tú conoces a Anuel Que lo hablas Y de repente El pájaro El pato Le dijo Diciendo Que te vamos mal ¿Cómo que se entienden Ellos dos? Entonces Anuel Después subió un video Reaccionando a eso Como que No lo puedo creer Dicen mucho Que eso es falso Pero otros dicen Que es verdad Yo no sé Pero la verdad Que esta tiradera Ha sido más de comedia Que de verdad De tiradera Y Cocuyuela Volándose de Anuel De Anuel W Por la teta que tiene Vamos a parar Eso aquí Mi gente Porque todavía sigue Un poco largo Y yo tengo cosas que hacer ¿Tú me entiendes? Pero la verdad Men que estuvo Comica ahí Que él estaba para la calle Y la gente le gocea Coscu clavapatos Creen que Anuel Está en el level De Coscuyuela Tú sabes que Si Coscuyuela Saca Santa Coscu 2 Hay peligro Hay peligro La verdad Que esta tiradera No fue una de mis favoritas Pudo hacerla mejor Díganme ustedes De mi gente En los comentarios Yo sé que hay muchos Que se van a ofender Como dicen todos siempre Oh me decepcionaste Albertico Tú eras mi youtuber favorito Y ya por esto Que esto que lo otro No me importa lo que tú digas No me importa tu opinión Entonces Si tú de verdad Eres un follower mío A ti no te va a quejar eso Porque yo estoy dando mi opinión Oíste Bueno mi gente Déjame saber en los comentarios Cuánto le dan De 1 al 10 Hasta aquí el video de hoy Tenle like Suscríbanse Compártanlo Si les gustó Comenten Y prendan la campanita Los quiero mucho Mujeres capándose Pa ver No pueden darle clase Al chat Porque tu aloyon jairo Pienso como Pablo Carta blanca en el infierno Tengo un flow del diablo Bájale a tu móvil Por ti